El amor, el amor, horóscopos de Durango Mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mi Ilumina mi vida Mi amor por ti es nuevo cada día Y amarte así es mi única alegría Mi amor por ti es claro como el agua Y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es más bello que lo bello Y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Nuestro amor es para siempre Es un amor sin final Mi amor por ti me llena de esperanzas Pues junto a ti la vida no es mala Mi amor por ti no solo son palabras Lo siento aquí tan dentro de mi alma Mi amor por ti es tanto que no encuentro Como decir todo lo que siento Mi amor por ti es más bello que lo bello Y más verdad que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel Nada lo puede derrumbar Este amor es para siempre Es un amor sin final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!